Bien, continuamos con más en Hola Honduras y hoy por supuesto queremos reconocer el trabajo de aquellas personas que emprenden en nuestro país y que a diario luchan para salir adelante, que se reinventa con el tema de la pandemia. Y hoy estamos pues fuera de los estudios precisamente para llevarles a ustedes algo inusual. A mis espaldas está un carrito, un busito como usted lo quiera llamar, pues que se ha reinventado junto con sus dueños también y vamos a acercarnos para conversar con ellos porque precisamente el dueño de Coffee Graphic que es Jorge Cabrera nos acompaña aquí en Hola Honduras el día de hoy. Jorge, muy buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a Hola Honduras, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para atenderles esta mañana con Coffee Graphic. Bueno, háblenos, ¿cómo surge la idea de Coffee Graphic? ¿Qué es Coffee Graphic? ¿Cuándo surge también la idea y por qué se le ocurre a usted tener esta innovadora y algo diferente? Pues el proyecto realmente lo implementamos con Freddy Rodríguez y bueno, mi persona Jorge. Coffee Graphic inició ya más de cinco años atrás. Lo que pasa es que era de alquilar un local y no me resultaba. Llegó la pandemia, encontramos la combi y decidimos restaurarla de cero y aquí empezó el proyecto. El nombre, ¿por qué el nombre? El nombre porque somos fotógrafos de prensa internacional, entonces decidimos relacionar las palabras y así llegamos a... Y esa precisamente, Jorge, era mi siguiente interrogante porque lo hemos visto a usted cuando fuimos reporteros en calle, pues trabajar para un medio digital internacional y siempre mantiene su doctor trabajo como fotógrafo y también tiene este propio negocio. Sí, sí, como periodista siempre continúo como fotógrafo y como tenemos mucho tiempo libre, como prensa internacional es totalmente diferente a la prensa local, entonces tomamos el tiempo para vender café y postres. ¿Y cómo surge la idea de tener este... cómo se le puede llamar? ¿Combi se le puede llamar? Una combi, una combi Volkswagen clásica. Sí, pues como te dije, esta la encontré y la restauramos de cero, no tenía nada más que el casco y se le compró todo nuevo y aquí decidimos hacerlo. ¿Esto le da la ventaja de que ustedes puedan moverse a diferentes partes de la capital y la gente también nos pueda ubicar en algún sector específico o están siempre en diferentes rutas? Estamos en varios puntos, ahora hemos optado por dos, el triaje de aquí del polideportivo, del UNAM y la placita frente a Clarion y nos movemos de vez en cuando a Ojojón, a la eólica, en donde hay lugares donde es complicado, no hay energía, no hay negocio. Yo le pregunto a usted porque como empresario obviamente también tiene ambiciones, ¿espera que haya más coffee gráfica a nivel nacional o a nivel de todo ese galo? En nuestro proyecto pues lo vamos a ampliar de forma a llegar a tener varias combis, con la cual vamos a tener otros tipos de negocios, ya sea helado, comida, carnita, no sé, ahí vamos a ir inventando que podemos meter en las combis. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Voy a pedirle al amigo acá, Freddy me dijo, ¿verdad? Freddy, venga, acompáñenos también por favor porque queremos conocer también usted como parte de este proyecto innovador, ¿cómo ha visto usted el crecimiento de Coffee Graphic? ¿Esperaba tener también pues esta innovadora idea que tuviera este auge que tiene ahorita o definitivamente a veces también como hondureños la situación del país nos decepciona un poco, pero emprender no es fácil actualmente en medio de la pandemia? Sí, obviamente, pues la aceptación, la gente nos ha dado un plus ahí, ¿verdad?, de motivación para seguir adelante y como dices tú, en el país en que estamos actualmente, en las condiciones que vivimos en el país son difíciles, pero con este tipo de negocios creo que podemos darle movimiento a la economía, ¿verdad?, de a poco, porque es de a poco. ¿Cuál sería su consejo, Freddy, para todos aquellos emprendedores que están también en una misma situación de querer innovarse en medio de la pandemia? Bueno, que le echen ganas, que lo que tienen pensado hacer, que lo hagan, porque si no viene otro y lo hace y se adelanta. La cuestión es, el que tiene una idea de emprender, que lo haga, que busque los recursos, que haga un plan, que haga un proyecto y que lo echan dar. ¿Usted es hondureño, verdad, Freddy? Sí, somos hondureños, sí. Le pregunto porque Jorge es nicaragüense, Jorge es nacionalizado en nuestro país, ¿hace cuánto viven aquí en Honduras, Jorge? Yo ya voy a cumplir pronto, si no estoy mal, nueve años, pero de naturalizado tengo un año, hasta el momento sí soy nicaragüense. ¿De qué parte de Nicaragua? Soy de Managua, de la capital. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias, Freddy. También vamos a nosotras a volver a estudios porque más adelante queremos conversar, Jorge, junto con usted y con Freddy, sobre el producto que ustedes ofrecen también, porque aparte de que son llamativos con la combi que tienen aquí instalada, pues también ofrecen excelentes productos y vamos a conversar con eso más adelante, ¿le parece? Perfecto, aquí vamos a estar. Perfecto, muchísimas gracias. Jorge Cabrera, quien es precisamente emprendedor, que ha decidido renovar, compañeras en estudio, Alejandra Ete, la mano de los televidentes, con esto tan innovador y tan nuevo como lo es Coffee Graphic. Vamos a hacer más adelante un nuevo contacto precisamente para demostrarles a ustedes qué es el producto que ellos ofrecen, conocer también cuál es la preparación que tienen los mismos. Y por supuesto, hemos observado que todos los productos están completamente empaquetados, teniendo las medidas de bioseguridad, que eso es muy importante, pues en medio de la crisis que estamos viviendo a esta hora, pues en estos tiempos, mejor dicho, en nuestro país. Y por supuesto, también es importante que nos estemos cuidando de manera saludable para evitar ser contagiados de la COVID-19. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Holonduras, por supuesto. Vamos a volver con Alejandra Oetel a los estudios y ya también está listo el señor de los deportes, el señor Henry Gómez, para que precisamente nos actualice de qué es lo que pasa en el ámbito deportivo. Henry, con usted, buenos días. Es un gusto saludarle.